¿Qué tal? Bienvenidos a Bike and Roll, su canal de ciclismo. Yo soy Fabián Ariza y hoy haremos la reseña de la Specialized Rob Hopper. Pero antes, vamos con el intro. La Specialized Rob Hopper pertenece al grupo de las bicicletas de entrada, entonces es con las que podemos iniciar en este mundo del ciclismo y probar varias modalidades y saber cuál es la que mejor se acopla a nuestra forma de montar o qué es lo que queremos hacer con la bicicleta. Entonces podemos tener una pincelada con el cross country, tal vez con el trail, single tracks, con la maratón o incluso con la ruta y ya con eso saber cuál es la modalidad que más nos interesa e incursionar más a fondo en ella. Entonces vamos a verla detalladamente. Lo primero es el cuadro. Tenemos un cuadro de aluminio, el cual viene ya con el cableado interno, lo cual lo hace muy limpio la bicicleta y además vamos a tener menos mantenimientos para nuestra bici. Eso prolonga todas las partes de nuestra bicicleta. Además de eso, viene con una geometría de trail, la cual nos va a permitir jugar mucho más con la bicicleta y tener una bicicleta pues bastante divertida, además de eficiente. En la parte del centro encontramos una caja roscada, la cual es compatible con la mayoría de centros del mercado. Ellas de fábrica vienen con bielas store en algunos modelos y van subiendo de gama hasta encontrarse con la que viene el grupo SRAM, que es el del SRAM SX. En la parte frontal encontramos un espigo recto y en cuanto al cierre de la rueda, es puntilla tradicional de 135 x 9 milímetros. En las primeras referencias encontramos unas suspensiones Suntor que vienen simplemente de resorte, no tienen control ni bloqueo de la compresión. Al igual las suspensiones van subiendo de gama y ya encontramos algunas con una tecnología de Specialized que es el bloqueo Motion Control, el cual tiene un cartucho que ya viene equipado con el control de rebote pues predeterminado para la bicicleta, para una bicicleta pues de esta gama que es una bicicleta para iniciación. En cuanto al equipamiento encontramos accesorios Specialized como son la silla, los grips, las llantas. Viene equipada con llantas Group Control 29 x 2.3. El marco también es compatible con el sistema de Dropper Post, el cual es la silla telescópica que ya hemos visto en una que otra bicicleta. Es un precio y un peso extra, pero vaya que nos da comodidad. En la Specialized Rob Cover encontramos la gama base con una bicicleta de 27.5 y de ahí en adelante todas son rim 29. En los modelos 2021 encontramos modelos desde grupos con 9 velocidades hasta grupos de 12 velocidades con el SRAM SX. En cuanto a los frenos, la primera referencia tiene frenos Tektro y la Expert tiene ya frenos MT200 de Shimano. Lo bueno es que ya todas vienen de freno hidráulico, entonces es una tecnología que la verdad nos es muy útil a todos a la hora de frenar la bicicleta, pero de eso hay que tener cuidado de cómo se utilizan y ya hicimos un video que por aquí se los dejamos por si no lo han visto de cómo descender en bicicleta de montaña. Ya para terminar el video no olviden suscribirse y comentar qué otra bicicleta quiere que traigamos en reseña. No olviden dejar un me gusta y tenemos que apurarlo con el video porque hay que llevarla a la gramera y saber cuánto pesa esta bicicleta. Además que es una bicicleta muy vendida y en este caso no fue la excepción, ya la está esperando el cliente. 14.47 En una talla L Sin pedales. Esa fue la reseña de la Specialized Rock Copper. Espero que me dejen en los comentarios qué otra bicicleta quiera que tengamos aquí en las reseñas y muchísimas gracias por ver este video y que tengan buenas rutas. Y nos vamos ya porque el cliente está esperando tu bicicleta nueva. Chicos y chicas, si quedaron antojados, no olviden venir a visitar la tienda de Specialized Modelia donde van a poder encontrar muchas cositas para antojarse y emprender un 2021 lleno de bicicleta. Gracias.